La situación de Javier Castro se complica. Ahora, este 2 de octubre, podría haber agravada su condición legal y podría haber arruinada su posibilidad de sacudirse de las imputaciones por corrupción que pesan sobre él y por el que el Ministerio Público solicita se le imponga 13 años de cárcel. Según las investigaciones contenidas en el expediente 4665 del año 2009, Castro Cruz es nuevamente acusado de haber avalado la realización de diversas licitaciones con el afán de favorecer a empresas contratistas cuyos representantes vienen siendo procesados. Los delitos que ahora se le imputan son colusión desleal y usurpación de funciones, por lo que también se ha solicitado su inhabilitación para ejercer cualquier cargo público por un periodo de dos años. Si bien hasta el momento el inicio del juicio oral contra Javier Castro Cruz no se ha podido iniciar por la ausencia de los acusados y de sus abogados, esta vez el onceavo juzgado unipersonal de Chiclayo retomará el curso del proceso. Este se inicia tras la denuncia hecha por el ex regidor Epifanio Cubas Coronado, quien detectó que habría graves irregularidades en la licitación sobre el alquiler de una excavadora para ejecutar la construcción de la red de alcantarillado, agua potable y conexiones domiciliarias en la calle Nicaragua por un monto de 39.364 nuevos soles. El día miércoles tiene una audiencia por ese proceso que siempre se ha postergado, se ha postergado por inasistencia de uno u otro involucrado o la de la defensa. ¿Cómo resolverá el juez ese día? Porque ahí estoy como testigo y también tengo que estar presente porque también me hacen llamado al Poder Judicial y tengo que estar, no sé cómo va a resolver el juez. Según el ex concejal, esta situación es sumamente tirante para el ex burgo maestre. Todavía la sindicación de haber cometido irregularidades durante su segundo mandato es grave, por lo que el Ministerio Público ha ratificado su acusación, solicitando contra él 13 años de cárcel. Es un tema delicado por cuanto ya, para mi entender, han venido agotando ya las postergaciones, las argucias, ¿no? Y ese día en qué va a quedar la decisión que tome el juez y cómo se agrava su situación de ellos, ¿no? Justo cuando se está pidiendo contra él 13 años. Sí, pues sí, ese es un proceso que es casi similar. Es más todavía este, licitaba para un trabajo que ya estaba ejecutado y no era primer periodo, era en su segundo periodo. Y ya sabes que si has tenido errores en la primera gestión, ya pensé en las otras, debes corregirlo, no vas a cometer lo mismo. Pero se evidenciaba que estaba cometiendo los mismos errores y por lo mismo que también las obras no duran de su segundo gobierno. O sea, no soy un loco yo para decir ni denunciar, sino, es tan evidente, no cualquiera lo puede, puede juzgar este tema a nivel ya de, de un cuestionamiento en la razón de que la obra está deteriorada. Más allá de que se espere una pericia, una pericia técnica, una auditoría, ¿no? Precisamente Cubas Coronado refiere que para este proceso judicial que aún deberá afrontar Javier Castro Cruz, desde la clandestinidad, se deberán practicar algunas otras pericias técnicas complementarias, para fundamentar la acusación contra el exalcalde y un grupo de exfuncionarios, que elaboraron durante la segunda gestión municipal. Se han hecho algunas, se han hecho algunas, hay como 11 procesos que están inmersos en este proceso que le toca a la audiencia el día 3, el 3 de octubre. Gracias. 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 Gracias.